La guitarra, la acción principiante Primera lección Cosas básicas que necesita Zambia Para comenzar, la guitarra es un instrumento que no es muy complicado en su construcción, pero podemos hacer cosas asombrosas con ella. Si tú eres un estudiante avanzado o intermedio, entonces puedes ir a las partes avanzadas de nuestras lecciones. Pero si tú eres principiante, sería muy necesario prestar atención a esta parte. Es muy importante. La guitarra tiene seis cuerdas. La primera aquí, la última aquí. Primera cuerda aquí. Sexta cuerda aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las cuerdas están numeradas del número uno hasta el seis, comenzando desde aquí. Estas cuerdas están también designadas por el alfabeto A hasta G. Examinaremos por qué están designadas así. La guitarra tiene también trastes. Aquí, esta parte metálica. Aquí, 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 aquí. Se llama traste. Estas varetas metálicas son llamadas trastes de la guitarra. Y también, estos trastes están numerados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etc. Tenemos que memorizar esta información. Eso es un sistema numérico sencillo para ordenar todo. Aquí tenemos una animación mostrando la colocación de dedos. Los dedos de la mano izquierda están también numerados de uno hasta cuatro. De vez en cuando, esta mano va a estar transparente, permitiéndonos ver a través de los dedos para ver la colocación de los dedos. Los cuatro dedos corresponden con los primeros cuatro trastes. Primer dedo, primer traste. Segundo dedo, segundo traste. Tercer dedo, tercer traste. Cuarto dedo, cuarto traste. Para mostrar claramente, doblamos el segundo, tercero y cuarto dedos. La colocación de dedos se hace aquí, un poco atrás de cada traste. Aquí. Primero dedo, primero traste. Segundo dedo, segundo traste. Así para todos los dedos en orden. Y como podemos ver muy claramente en esta animación, el primer dedo está cubriendo todas las cuerdas en el primer traste. Este movimiento se aplica a todas las cuerdas y los otros dedos. El segundo dedo está cubriendo todas las cuerdas del segundo traste. De la misma manera que el primer dedo se pone en el primer traste. Como podemos ver aquí, el tercer dedo está cubriendo todas las cuerdas del tercer traste. De la misma manera que los otros ejemplos. Y finalmente, el cuarto dedo tiene la misma responsabilidad que los otros, cubriendo todas las cuerdas del cuarto traste de la misma manera que los otros ejemplos. Ahora es el momento de pasar al próximo paso. Abrimos el libro para ver la colocación de dedos en primer posición. Ahora vamos a examinar la colocación de dedos para las tres primeras cuerdas. La colocación de dedos para la tercera cuerda o G es cuerda abierta y segundo dedo. Ahora pasamos a la segunda cuerda o B y tenemos cuerda abierta, primer dedo y tercer dedo. La colocación de dedos para la tercera cuerda o B y tenemos cuerda abierta, primer dedo y tercer dedo. Y tercer dedo. O podemos decir también, cero, uno, tres. Ahora tocamos juntos. Cero, dos, cero, uno, tres. Tres, cero, uno, tres. Uno, cero, tres. Uno, cero, dos, cero. Ahora, es necesario practicar lo que hemos aprendido para acostumbrarnos a este movimiento de dedos en primera posición. Vamos a aplicar toda esta información para construir escalas y acordes para tocar canciones. Tal es lo que estoy tocando aquí y mucho más en cualquier estilo de música. Parece complicado, pero tú vas a poder hacerlo también. Entonces nos vemos en las próximas lecciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.